¿Qué onda bros? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. El de hoy vamos a hablar de la skin de Kratos en Fortnite Battle Royale. Pero antes, muchísimas gracias y un saludito a los miembros del canal. La verdad que apoyan bastante, así que un saludito para Sir Elemental, un saludito para Sniper Gaming 13, para Héctor López y para el Super Mark. Y si tú también quieres ser un miembro del canal, recuerda revisar los beneficios acá abajo en el botón que dice unirte al lado del botón de suscripción. Así es, el cuarto video de hoy, si no me equivoco, ha salido información muy irrelevante en Fortnite Battle Royale y pues la vamos a estar comentando en este video el día de hoy. Y pues como ya mencioné antes o como lo ven en el título, se ha filtrado una skin de Kratos que estará llegando próximamente al juego. Como les digo, esto está bastante fresco, se acaba de filtrar. Esto le ha estado apareciendo a algunos jugadores de la PlayStation, no estoy seguro si de la Play 5 o de la Play 4, pero ha estado apareciendo en el menú. Como ven en la imagen en pantalla, esta se anuncia como una especie de colaboración entre PlayStation y también Fortnite, que ya hemos visto bastantes, pero no una similar como esta. Como ya sabemos, esta temporada se ha revelado que trata de cazarrecompensas y Yonesi nos dijo que va a reclutar a los mejores cazadores de cada dimensión o cada mundo alterno. Y pues al parecer Kratos va a ser una skin disponible próximamente en Fortnite. Aquí se están hablando de dos opciones, que sea una especie de colaboración con PlayStation, que solo se pueda conseguir de alguna manera, como por ejemplo el PlayStation Plus o algo por el estilo. O tal vez solo lo puedan conseguir las personas que tengan el juego y la consola o simplemente que tengan una Play 5 o una Play 4, todavía no sabemos, pero esta es una especie de colaboración. Y también muchas otras personas están rumoreando que esta skin va a ser una skin oculta dentro de esta temporada. O sea que la podemos conseguir dentro de una serie de desafíos y vemos en un apartado del pase de batalla, podemos observar que hay unas skins o unos objetos ocultos que tenemos que desbloquear. Y se dice que esto puede ser de Kratos, así que todavía no sabemos, no hay información concreta de qué es lo que va a ser esta skin dentro del juego, si es que va a ser una colaboración o va a ser la skin oculta. El aspecto que tiene la verdad que es bastante genial, se parece mucho al personaje y queda bastante bien con la temática de esta temporada de cazadores o cazarrecompensas. Así que esperemos que llegue próximamente al juego. Y bueno chicos, hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado. Si les gustó no se olviden de dejar su like en ese preciso instante y también comentenme qué les parece esta nueva skin de Kratos dentro de Fortnite y si es que ya la quieren tener. Yo la verdad no creo que sea la skin oculta de este pase de batalla, aunque lo deseo con todo mi corazón para no tener que comprarla y que me la den gratis entre comillas con el pase de batalla. Pero ya veremos qué es lo que resulta, yo les estaré informando en el canal qué es lo que va a ser esta skin, si una colaboración o la skin oculta, ya veremos próximamente. Recuerda que si eres nuevo te puedes suscribir, el botón está ahí abajo, le picas, es demasiado fácil y rápido y también activa la campanita de notificaciones para que te lleguen todos los videos que estés subiendo al canal y no te pierdas de nada. Usa el código ROPSA67 en la tienda de Fortnite para apoyar al canal y recuerda que se quita cada 14 días así que vuelve a ponerlo para seguir apoyando. Sígueme en mis redes sociales que siempre te dejo los links acá abajo en la descripción o si no al usuario en pantalla, tanto mi Twitter como en mi cuenta de Instagram para que vayas y me sigas en cualquiera de esas dos redes. También te dejo mi canal de Twitch para que vayas y te pases cuando estemos en directo jugando distintas cosas, no solo Fortnite o reaccionando a videos, así que pásate un rato por allá, te dejo el link. Y por último pero no menos importante te dejo en la descripción el link al servidor de Discord para que seas parte de la comunidad del canal y estés atento de todo lo nuevo de esta comunidad. Y bueno sin nada más que decir nos vemos en un siguiente video o directo, hasta luego, adiós, bye.